¿Cómo les explico que mi hermano es un tanto imprudente? Bueno, pues ya sabrán. Pero, en fin. Me muevo en el piso. Los del pueblo no saben que estamos grabando. No, por eso vamos a ser famosos. ¿Cómo se llama? Tekexla? Tekexla. Tekexla 4. Tekexla. Está muy padre, así que... En fin. Mira, qué raro, o sea... ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Que... Creía que era un asaltante. Creo que tiene un trauma muy severo con los asaltantes, pero... Está bien. Muy bien. En un rato nos vemos. Bye. Un saludo. Yo me decido. Y adiós.